Mami yo estoy por ti, bendito el día que te conocí, y te lo metí, con nadie me he ido como yo contigo me fui, y fuiste pa' mi, y sabe de solo que yo estoy por ti, da igual la postura que ella le pida, ella siempre me dice que sí, y entonces la doy, como nadie le da, y con ver como ella me mira se cuando se va, y entonces la doy, como nadie le da, y cuando acabamos, me pide otro más, otro más, otro más. Me mira, la miro y dice, todo lo que ella quiere hacer, le gusta grabar ese video, mientras le hago sentirse mujer, a ti nadie te da como yo te doy, me llama como 20 veces al día, me pide que yo vaya a buscarla hoy, que quiero de nuevo sentirse mía, tú sabes que en la vida vas a encontrar, a otro que ocupe mi lugar, si busco consuelo con otra persona, cuando te encuentres me vas a extrañar. No me pidas que me pongas romántico, porque no soy así, donde no hay corazón, no hay dolor, contigo no quiero sufrir, ya no me enamoro más, no me vuelvo a enamorar, y entonces la doy, como nadie le da, y con ver como ella me mira se cuando se va, y entonces la doy, como nadie le da, y cuando acabamos, me pide otro más, otro más, otro más. Ella me pide que le bebe todas las poses, que empiece a dar las de acabar las doce, se vuelve loca, se lo come enterito hasta que tose, me pide que no pare la canalla, que quiera ser los labios y a las fallas, siempre nos olvidamos las toallas, sabes que me he hecho nunca fallar, ya no me enamoro más, no me vuelvo a enamorar, irás más lista si quieres quedamos, nos vemos parar sin nada. Y entonces la doy, como nadie le da, y con ver como ella me mira se cuando se va, y entonces la doy, como nadie le da, y cuando acabamos, me pide otro más, otro más, otro más. DJ Rafa Consalero El 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 Se